Salud bordadoras, bienvenidas al nuevo bordatutorial de Profesonia. ¿Cómo traspaso esos patrones a la tela? Bien, hay muchas, muchas, muchas formas de traspasar el patrón o de pasar el patrón a la tela. ¿De qué depende? Depende de la complejidad del dibujo, si es muy complicado, si es simple. Depende de la tela, del grosor de la tela, si es fina, si es gruesa, si tiene textura, si es de lana, si es de felpa. También depende si la tela es de tejido plano, si es de tejido de punto, si es no tejida. Bien, ahora lo que les voy a mostrar es, una vez que tenemos nuestro diseño, ¿de qué forma lo podemos transferir? La primera forma que nos enseñaban a nosotros para trasladar los dibujos a los cuadernos, cuando no había carbónicos ni ningún otro sistema de traspaso, era por el revés del dibujo y con un lápiz, que yo les recomiendo que sea el lápiz B, que diga 2, 4, 6, B, que son lápices oscuros. Marcamos, vamos ensuciando, rayando todo el contorno, lo más oscuro que podamos. ¿Por qué? Le voy a mostrar un pedacito nada más. Rayamos todo, ¿por qué? Porque de esta forma nosotros lo que estamos haciendo con el grafito del lápiz es que cumple la función del carbónico. Es lo que después yo les voy a mostrar, que vamos a usar para trasladar todos los dibujos nuestros. Bueno, acá, yo más o menos le mostré. Mientras más grafito le pasen, mientras más lo marquen, más fácil va a ser a la hora del traspaso a la tela. Ahí nos quedó marcado. Entonces ahora lo que hacemos es, al ir al motivo, con un lápiz, vamos a marcar. Remarcamos sobre la figura, con una presión suficiente para que el dibujo se pase. ¡Y ahí lo tenemos! ¡Voilá! Sin carbónico. Bueno. Ahora, les voy a enseñar la técnica de traspaso del papel a la tela, que yo denominé la ñata contra el vidrio. Porque, bueno, es la parte de un tango. Ñata en Argentina se le llama a la nariz, en un dialecto, en un lenguaje que se llama lunfardo, que fue acunado por todos los inmigrantes cuando llegaron a principios de siglo. Entonces, la ñata contra el vidrio indica de traspaso del diseño a la tela. Para este tipo de traspaso, que es nada más ni nada menos que calcar a trasluz, pusimos nuestro dibujo en una ventana con luz. Si el sol les da de pleno la ventana, mejor, porque va a ser más sencillo. Yo normalmente uso mucho la cinta de papel para adherir cada vez que voy a trasladar el dibujo a la tela. Lo ponemos del derecho hacia nosotros, colocamos la tela, también yo la sujeto, porque si no, aparte de ser incómodo, se nos puede mover la tela. Entonces, yo la aseguro y una vez que está segura, paso a marcar. ¿Ven que a trasluz se calca perfecto? Marco con lápiz, jamás con lapicera, por favor. ¿Por qué? Porque nosotros marcamos con lápiz porque luego vamos a bordar por fuera de la línea del lápiz. Yo me río porque sé que hay muchas bordadoras, que esto les va a traer recuerdos de infancia. Y me encanta. A veces no es necesario ir a las cosas tan complicadas o tan sofisticadas, sino que está bueno volver a lo simple, a lo natural, a esos primeros rasgos, a esos primeros movimientos de la infancia. Ahora retiramos la tela, retiramos el dibujo y ya nos quedó el dibujo trasladado. En muchos países, las telas, las telitas, vienen ya impresas para hacer servilletas, para hacer manteles, caminos de mesa. En Argentina también venían. Cuando yo era chica, iba a las mercerías, la compraba, o sea, bueno, mi mamá me compraba, me compraba unos hilitos y yo podía bordar. Como el bordado fue una de las labores que durante 30 o 40 años desapareció de la vida pública, eso también se fue perdiendo. Y entre las técnicas y los valores que estoy tratando de recuperar, también está eso. Por eso, yo les ofrezco, para aquellas que consideran que es un plomo pasar los dibujos a la tela, yo les ofrezco las telitas ya impresas. Son diseños tipo exclusivos, para hacer bordado mexicano, algunas se adaptan al bordado peruano, como este, al ayacuchano. Son diseños de flores, princesas que ya la vieron en algún borda tutorial, una calaca, una calaverita, mandalas, esta es la primer serie, son algunos que se me ocurrió hacer, pero bueno, con el traspaso del tiempo, espero ir incorporando otros. Bueno, artes, este es Quinquela, es un cuadro de Quinquela Martín, que es uno de nuestros pintores más famosos. Este es de Mouya, inolvidable, y la Yoconda, inolvidables. Bueno, estas telitas en realidad es un emprendimiento, una idea mía, como para volver a recuperar también eso de ir a las mercerías y poder comprar nuestras telitas para bordar. Les agradezco eternamente por ese apoyo, por esa confianza y por ese cariño. Salud bordadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!